Si el gym no predomina en horas de la noche, predomina el gym. Y si predomina el gym nos va a invitar a la acción, al despertar, a la vigilia. Entonces es importante que en la noche domine el gym. Y debemos pensar en algunos sanfus que están más comprometidos que otros. En principio, los sanfus más comprometidos en un problema de insomnio son hígado y corazón, en un problema de insomnio crónico primario. ¿Sí? Puede que inicialmente ese insomnio tenga otro origen. Pero finalmente, los que van a terminar siendo afectados son corazón y o hígado. Hay algunos otros sanfus que pueden estar afectados. Puede estar afectado el vaso, el riñón, la vesícula biliar y el estómago. Entonces, entre la etiología tenemos el exceso de trabajo. El exceso de trabajo nos produce una deficiencia de gym. Nos puede producir también una deficiencia de gym. La preocupación excesiva que nos puede producir una deficiencia de vaso. La irascibilidad que nos puede producir ascenso del fuego del hígado. Los sangrados, por supuesto, que nos pueden producir esa deficiencia de sangre de vaso corazón. Ya vamos a ver los síndromes complejos que nos pueden presentar insomnio en medicina tradicional. Y la inadecuada alimentación. Una alimentación rica en alimentos de naturaleza caliente, frituras, picantes. Nos van a producir aumento del ascenso del fuego de viga. Y el exceso de relaciones sexuales que nos van a producir una deficiencia de gym en esencia y de gym en los hombres principalmente. Y puede ser una de las causas también del insomnio. Entonces, los patrones, vamos a tener dos patrones básicamente, o dos grupos de patrones mejor. Unos que son los patrones de deficiencia y otros que son los patrones de exceso. Entre los patrones de deficiencia tenemos la deficiencia de sangre. La deficiencia de sangre se va a presentar principalmente, o va a afectar principalmente, a vaso, corazón e hígado. ¿Sí? Y básicamente la tenemos en problemas de sangrado. Ahí va a haber una deficiencia de sangre, problemas de malnutrición o en preocupación excesiva que nos afecte el chi de vaso. Y al estar afectado el chi de vaso no nos produzca suficiente sangre. La preocupación excesiva, lo que decíamos, la deficiencia de chi, que nos va a afectar principalmente a riñón, corazón e hígado. Esta deficiencia de chi se presenta por trabajo mental excesivo, por gran cantidad de trabajo mental excesivo, por excesos sexuales también o por enfermedades crónicas. Y la deficiencia de chi, la deficiencia de chi generalmente es un cuadro que casi siempre es un cuadro congénito, esta deficiencia de chi. O por sustos, estar expuestos a un gran susto. Y en los patrones de exceso tenemos que pensar siempre que en el grupo de patrones de exceso que nos van a producir insomnio, debemos pensar siempre en el fuego. El calor y el fuego van a ser unos componentes súper importantes en la génesis del insomnio, en los patrones de exceso. Este fuego puede ser fuego de corazón, generalmente por una preocupación mantenida en el tiempo, por también consumir exceso de alimentos calientes. El fuego de hígado, que generalmente tiene su génesis en la irascibilidad, pero también en problemas de alimentación inadecuada con estos alimentos de naturaleza caliente, en el exceso de consumo de alcohol y en la flema calor. La flema calor que también se puede producir por esta alimentación inadecuada. Entonces, la invitación para que tengamos presente cuando estamos ante una persona con insomnio crónico es que que pensemos en corazón y en hígado. Cuando estamos ante un paciente con insomnio crónico primario, es importante que pensemos en que esa persona probablemente tenga una afección de corazón o de hígado o de ambas. Si tiene una afección de corazón, puede ser un patrón de exceso o de deficiencia. Y si tiene una afección de hígado, también puede ser un problema de exceso o de deficiencia. Si es un problema de corazón que nos afecta, de exceso que nos afecta el corazón, vamos a tener que eso, hay dos posibilidades, fuego de corazón o flema calor de estómago y corazón. Esas son las posibilidades que hay si es un problema de exceso que nos afecta el corazón. Si es un problema de deficiencia de corazón, tenemos tres posibilidades básicas. La deficiencia de sangre, de corazón y vaso. La deficiencia de gin, de corazón y riñón. Y la deficiencia de chi, de corazón y vesícula biliar. Esos son los patrones de deficiencia que nos afectan al corazón. Ahora bien, si vamos a ver los patrones del hígado, tenemos un patrón de exceso que es el fuego del hígado y un patrón de deficiencia que es la deficiencia de gin y o sangre del hígado. Estos no son los únicos patrones. Cuando uno se pone a revisar los problemas de insomnio, encuentra autores que describen 14, 16 síndromes de la medicina tradicional china que se pueden manifestar con insomnio. Aquí he tratado de agrupar los que con más frecuencia podemos ver en la consulta y puede que encuentren inclusive algunos de estos separados. Esta deficiencia de gin y o sangre del hígado en la mayoría de los textos está separado. O deficiencia de gin o deficiencia de sangre. Pero aquí los he agrupado para no extendernos en el número de trastornos o de síndromes que nos pueden producir insomnio. Ahorita, después de esta diapositiva, vamos a ver unas tablas que pueden ver inicialmente están llenas de datos, pero quiero que solo se concentren en lo que les voy a pedir para que vayamos viéndolas muy, muy, muy despacio y cómo fueron construidas esas tablas. Van a encontrar los 7 síndromes aquí referenciados, enfrentados a el tipo de alteración de sueño que pueden producir. Van a encontrar esos mismos 7 síndromes enfrentados a síntomas asociados. Eso es, síntomas que podemos encontrar en la persona con insomnio que no tengan que ver con su alteración de sueño. Y vamos a encontrar estos mismos 7 síndromes enfrentados con los hallazgos clínicos. Estas tablas, ¿para qué nos sirven? Para tener, como no tenemos una forma objetiva desde el punto de vista diagnóstico o un examen que nos pueda determinar el diagnóstico desde la medicina china, pues es importante que hagamos un buen interrogatorio y un buen examen para que podamos concluir qué tipo de insomnio es el que está presentando la persona. Y finalmente, quiero agregarles aquí solo dos ejemplos adicionales. El estancamiento de sangre de corazón y la retención de alimentos, que son otras causas que nos pueden presentar insomnio, para decirles que no son estas únicas, son muchas otras. Como les decía, hay autores que describen 16 causas de insomnio de la medicina tradicional china, pero esto es lo que muy probablemente con mayor frecuencia podamos encontrar en nuestros consultorios. Esta es la tabla que les decía, no se fijen en todos estos datos, vamos a ir muy lentamente para mostrarles cómo fueron construidas estas tablas. Estas tablas fueron hechas a partir de una revisión de varios textos clásicos y modernos de medicina tradicional china, y aquí solamente están puestos los síntomas que aparecen por lo menos en dos de esos textos. Entonces, es decir, si un solo autor, así se ha reconocido, fue el único que habló de ese síntoma, en ese síndrome, no está aquí en esta tabla. Entonces, van a encontrar unas tablas así como estas que ya les voy a decir cómo fueron construidas. En las columnas van a encontrar los siete síndromes que estábamos hablando, y en las filas van a encontrar una primera tabla de esas siete síndromes frente al tipo de alteración del sueño, esos siete síndromes frente a los síntomas asociados, es decir, otros síntomas que no tuvieran que ver con el sueño, y esos siete síndromes frente a los hallazgos clínicos. Entonces, aquí están, si me permiten. Entonces, van a encontrar los síndromes frente a esos... Perdón, ¿alguien resaltador de producción? ¿Un señalador, si me lo permiten? Bueno, ok. Entonces, aquí vamos a encontrar los siete síndromes. Si se fijan en los cinco primeros síndromes, son los cinco primeros síndromes que afectan al corazón. Los dos siguientes síndromes son los síndromes que afectan al hígado. Los tres primeros de esos cinco del corazón son los de deficiencia del corazón. Los dos siguientes son los de exceso del corazón. El primero de esos dos, de los del final, de los del final, tenemos que hay uno que es de deficiencia de hígado. Perdón, yo me muevo por aquí un poquito. Los cinco primeros síndromes son los síndromes que nos afectan al corazón. Los tres primeros son los patrones de deficiencia, los dos siguientes los patrones de exceso. Los dos siguientes son los que nos afectan al hígado. El primero es de deficiencia, el segundo de exceso. Lo que vamos a encontrar a continuación son estos siete síndromes enfrentados a tipo de alteración de sueño, a síntomas asociados y a gastos clínicos. Vamos a ver la misma tabla, o vamos a ver solo tres tablas realmente, pero repetidas varias veces. Sí, va a ser la misma, es como las ranitas de ayer, que de varios colores, pero era la misma, más o menos lo mismo. Va a ser la misma tabla repetida varias veces, y solo quiero que se concentren en lo que está marcado. Miren, en muchos textos nos dicen, si usted quiere diagnosticar insomnio, tiene que fijarse en si es de conciliación o de reconciliación. Si es de reconciliación, va a ser una afección, si es de reconciliación, otra. Pero eso no es suficiente, y aquí les traigo un ejemplo. En este primer cuadro, insomnio de conciliación, deficiencia, es un cuadro de deficiencia que afecta al corazón, y nos produce insomnio de conciliación. Y aquí tenemos un cuadro de exceso que nos afecta al hígado, y nos produce insomnio de conciliación. Entonces, no es posible que con un solo síntoma nosotros podamos diagnosticar a qué se debe el insomnio. Entonces, van a ver cómo podemos ir construyendo estos hallazgos para llegar a un diagnóstico. Aquí, otro ejemplo. Aquí pueden encontrar muchas cosas que nos sirvan para hacer el diagnóstico. Entonces, estos son pesadillas. Fíjense, los cuadros de pesadillas, en la mayoría, o en todos los textos revisados, básicamente lo vamos a encontrar en los cuadros de exceso. Los cuadros de pesadillas, básicamente, los vamos a encontrar en los patrones que nos dan exceso. Fuego de corazón, flema, calor que afecta corazón y estómago, y ascenso del fuego de vida. Aquí hay algo que realmente, pues, vamos a encontrar en todos. Entonces, no es un síntoma que nos permita llegar a un diagnóstico. Realmente, prácticamente se encuentra en todos los síndromes, que son las ensoñaciones. Las ensoñaciones tomadas como esa, no como sueño, que es una de sus acepciones, sino como ilusiones o fantasías que nos pueden producir. Pero este, digamos, sería uno de Descartes, porque básicamente está en todos. Entonces, realmente no es un criterio que nos permita hacer un diagnóstico diferencial. Aquí encontramos los sobresaltos. Eso es lo que quiero resaltar aquí. Fíjense, los sobresaltos básicamente están en los cuadros de corazón y en los cuadros de deficiencia de corazón. Entonces, si hay una persona que nos habla que durante su dormir tiene sobresaltos, nosotros podemos ir orientándonos a que es un cuadro de corazón y a que es un cuadro de deficiencia, probablemente. Eso seguramente ya nos está descartando muchos síndromes y nos está llevando a hacer un diagnóstico. En los sueños intranquilos, fíjense, básicamente están en los cuadros de exceso, flema, calor de corazón y ascenso del fuego del hígado. Aquí, solo concentrarnos en estos dos, despertar temprano. Este despertar temprano realmente es despertar muy temprano, es un cuadro de deficiencia de chi de corazón y de circulabilidad. Son despertares hacia la 1, 3 de la mañana y este despertar fácil del fuego del hígado hacia las 3 de la mañana. Entonces, son cosas o hallazgos que nos van a permitir ir descartando otros síndromes e ir concentrándonos en los síndromes que pueda estar sufriendo esta persona. Aquí, los sueños, fíjense, cuando revisamos o cuando el paciente nos comenta de sus sueños, los sueños en la antigüedad eran muy importantes. De hecho, en los diálogos del emperador amarillo con Chipó, hablan mucho, los encuentran en el legging. ¿Cuál es el significado de cada uno de los sueños? El significado, digamos, desde su estado de salud y por qué la persona puede soñar eso. Entonces, el fuego del corazón, generalmente relacionado con sueños volando, el ascenso del fuego del hígado con soñar con fuego. Bueno, un descansito para que respiremos de tanta tabla. Realmente ha sido la misma tabla, solo que desglosada en muchos franjas que quería resaltar para que viera cómo podemos hacer un diagnóstico cercano al síndrome de medicina tradicional china que nos interesa. Ahora, vamos a cambiar de tabla, vamos a ver los mismos siete síndromes, pero ahora con los síntomas asociados, con los síntomas que la persona puede presentar que no son un problema de sueño, sino que vamos a encontrarlos a raíz de nuestro interrogatorio. Entonces, personas con palpitaciones, pues vamos a encontrar que esos son los cuadros, las palpitaciones son un síntoma muy característico de cuadros que nos afectan al corazón y mala memoria, cuadros también que no son únicos, pero con frecuencia son un problema del corazón. Entonces, ahí vamos a encontrar que si la persona además de su insomnio nos refiere que tiene palpitaciones o que tiene mala memoria, ya podemos ir cuadrando o ir viendo cuál de los síndromes que nos produce el insomnio puede ser el que está sufriendo esta persona. Aquí vamos a tener una lectura ahora diferente de las tablas, ya no en este sentido, sino así. Si tenemos un cuadro de deficiencia de yin y o sangre de hígado, ¿qué vamos a encontrar? O un problema de ascenso del fuego de hígado. ¿Qué es lo característico del hígado? La irritabilidad es una de las características muy, muy, muy relacionadas con el hígado. Entonces tenemos que en los dos cuadros hay irritabilidad, pero tenemos otros síntomas además que son característicos de las alteraciones de la madera, espasmos, tics, calambres, mareo, vértigo. Esos son síntomas que vamos a encontrar en la persona que tiene un síndrome de hígado que está padeciendo un insomnio a causa de un síndrome de hígado. Acá, para tener un ejemplo de todo lo que se puede presentar, una deficiencia de yin de corazón y de riñón. Entonces tenemos que hay un compromiso del corazón. Entonces el compromiso del corazón, ¿qué nos puede producir? Palpitaciones, mala memoria e inquietud. Entonces ya sabemos que el paciente tenía insomnio, ahora nos refiere esto, ya vamos viendo que puede ser el corazón el que esté afectado. Pero además de eso tiene lumbargia y gonargia. Entonces ya pensamos que además del corazón está comprometido el riñón. Y que además tiene manifestaciones de deficiencia de yin, calor de los cinco centros, calor nocturno, se queda en la boca. Entonces ya tenemos un compromiso del corazón, un compromiso del riñón y un compromiso del yin. Entonces ese síndrome se llama deficiencia de yin de corazón y riñón. Ascenso del fuego del hígado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos síntomas característicos del hígado, opresión de toras, dolor en hipocondrio, agitación, irritabilidad, depresión, cepaleas, en fin. Todo eso que son síntomas del hígado, más síntomas de calor extremo, de matemesis, de pistache. Entonces eso, vamos construyendo nuestros cuadros y ya sabemos que es un cuadro de exceso, que es un cuadro de hígado, que es un cuadro de fuego. Aquí quisiera contarles, esto es en la Guajira, esta mujer, se llama Aldina, lastimosamente no hay muchas cosas escritas acerca de la Tijagua, pero ya saben ustedes que entre los Guayú tienen ciertas particularidades, de su sistema legal, digamos, su sistema de enseñanza también a través de los palabreros y su sistema médico, que no es muy conocido realmente por nosotros y que no hay casi cosas escritas sobre eso, pero a través de ella me contó algo muy interesante. Resulta que en la Tijagua, que la mayoría son mujeres a propósito, son mujeres encargadas de cuidar la salud de la comunidad, no exclusivamente mujeres, pero sí la mayoría son mujeres, sueñan con el problema de su paciente. Y la forma de tratamiento es con punzones al rojo vivo, como cuando nosotros usamos agujas de fuego, que son al rojo vivo y ellas sueñan con los sitios en donde deben punturar. Entonces fíjense cómo culturas tan lejanas pueden tener técnicas similares en la parte al menos operativa, digamos. Y ahora vamos a ver la última tabla. Esta última tabla tiene que ver con los síndromes, los mismos siete síndromes, pero con los hallazgos que vamos a encontrar en el examen físico. En cara, lengua, se aburra impulso. Entonces vamos a tomar este como ejemplo, deficiencia de sangre de corazón y vaso. ¿Qué vamos a encontrar en la cara? Pues si hay una deficiencia de sangre, pálida, amarilla y sin brincha. ¿Qué vamos a encontrar en la lengua? Pálida por la misma razón. La saburra realmente ahí no nos... Si es un cuadro que no nos va a manifestar mayores hallazgos en la saburra, pero en el pulso sí, va a ser un pulso rápido y un pulso vacío. Entonces ahí vamos construyendo todo nuestro cuadro y todos nuestros hallazgos para ir afinando nuestro diagnóstico. Otro ejemplo, en la deficiencia de gin y o sangre del hígado, vamos a encontrar una cara pálida si predomina la deficiencia de sangre y una cara con enrojecimiento malar si lo que predomina es la deficiencia de gin. En la lengua, roja y seca si lo que predomina es la deficiencia de gin y pálida con bordes de pronto anaranjados si lo que predomina es la deficiencia de sangre. La saburra ausente, como va a estar en general en los cuadros donde hay deficiencia de gin y un pulso rápido de cuerda y vacío. Eso es lo que con mayor frecuencia vamos a encontrar en nuestro examen. Pero esto es muy importante porque en la medida en que nosotros hagamos un buen diagnóstico de medicina tradicional china, pues vamos a poder hacer un adecuado tratamiento. Acá encontramos hallazgos de la cara. Fíjense cómo vamos a encontrar caras pálidas en las deficiencias de sangre básicamente. Y vamos, en el resto, vamos a encontrar caras rojas. Algunas son rojas, rojas toda la cara porque son los cuadros de exceso. Y en otras vamos a encontrar enrojecimiento malar porque son calor, calor de vacío. Son cuadros realmente de deficiencia. Ejemplo de la lengua. Lengua pálida en la deficiencia de sangre o en la deficiencia de sangre aquí. O en la deficiencia de chi, porque chi no tiene la fuerza suficiente para llevarnos la sangre hasta la lengua. Y lengua roja en los cuadros de exceso, en los cuadros de calor en este caso. Ejemplo de la saburra. Ausente en los cuadros de deficiencia de gin. Amarilla en los cuadros de calor. Pulso. El pulso generalmente es un pulso rápido. Bien sea por un problema de exceso o por un problema de deficiencia. Porque la gran mayoría de los cuadros cursan con calor. La gran mayoría de estos cuadros cursan con calor. Así sea calor falso o calor verdadero, calor de exceso o calor de deficiencia, pero cursan con calor. Entonces casi siempre vamos a encontrar un pulso rápido. Aquí, algunos ejemplos. En la deficiencia de gin y en la deficiencia de sangre, vamos a encontrar pulsos vacíos. Y en los cuadros en que afecta al elemento madera, pues vamos a encontrar pulsos de cuerda. Muy bien. Entonces, teniendo esos siete cuadros, que son los siete cuadros que se tuvieron presentes para el estudio, pues se hizo un tratamiento de acuerdo a esos síndromes que se habían diagnosticado. Entonces, cuando había una deficiencia de sangre de corazón y vaso, pues el propósito era tonificar el vaso, nutrir la sangre, tonificar el corazón y calmar la mente. Esta fue la prescripción utilizada. Esta prescripción no tiene nada de novedoso, lo encuentran en cualquier texto realmente. En cualquier texto, ustedes van a encontrar esa prescripción. Es una prescripción utilizada para ese cuadro específico. En los cuadros de deficiencia de gin, de corazón y riñón, pues lo que íbamos a hacer era nutrir el gin, tonificar el corazón y el riñón, aclarar el calor de vacío y calmar la mente. Y para eso utilizamos esa fórmula. Con esta fórmula estábamos cumpliendo este principio terapéutico. Y en los cuadros de deficiencia de chide, corazón y vesícula biliar, lo que íbamos a hacer era tonificar corazón y vesícula biliar y calmar la mente. Y para eso se usaron estos dos puntos. En los cuadros de exceso, tenemos la flema calor que afecta el corazón y el estómago. Lo que pretendíamos era aclarar el calor, resolver la flema y calmar la mente. Y esta fue la prescripción. Y en el cuadro de fuego de corazón, lo que íbamos a hacer era drenar el fuego de corazón y calmar la mente, para lo cual utilizamos esta fórmula o esta prescripción de puntos. En los cuadros que nos afectaron el hígado, teníamos la deficiencia de yin y o sangre de hígado, para lo cual utilizamos esta combinación de puntos. Y teníamos el ascenso del fuego del hígado, para lo cual utilizamos estos puntos. Con estos puntos estamos aclarando el fuego y regulando la energía del hígado y enraizando el jugo. Entonces, ya tomando una revisión del tema, ya no en los textos clásicos y modernos de acupuntura, sino en los trabajos que se están realizando hoy en día, encontramos muchísimos. Si ustedes se meten a buscar insomnio y acupuntura, van a encontrar cualquier cantidad de trabajos. Traje algunos que me llamaron la atención. Los que están resaltados, fíjense en amarillo, son de los pocos trabajos, entre muchísimos que van a encontrar, que hacían un diagnóstico de acuerdo al diagnóstico sindromático. Porque en la gran mayoría de los trabajos, lo que encontrábamos era insomnio y una fórmula estándar para el insomnio. Digamos que teniendo una mentalidad muy occidental del problema del insomnio y a todo el mundo se le aplicaba la misma fórmula. Obviamente algunos mejoraban y otros no. Entonces, solamente estos cuatro trabajos que están en amarillo nos indicaban un tratamiento que iba de acuerdo a su diagnóstico sindromático. Los que están en verde son ya revisiones sistémicas y los otros sí son ensayos clínicos. Vamos a revisar algunos de estos para que vean por qué es importante revisar los ensayos clínicos. Porque es muy importante que sepamos qué está haciendo la gente. No solamente es que profundicemos en todo este conocimiento ancestral, sino también cuáles son las tendencias. Porque cuando nosotros vemos qué están haciendo los investigadores hoy en día, nos puede dar ideas y nos puede ayudar a manejar a nuestros pacientes de insomnio. Entonces, Buye, lo que hizo fue un trabajo con 20 pacientes a un grupo, le enseñó a hacer un automataje en Chen Men al grupo control en un punto al lado contrario de Chen Men. Y encontró, esto es en voluntarios sanos, encontró que aumentaba el sueño no rehenen en individuos sanos. Eso fue demostrado a través de polisomonografía clínica estándar. Montacap es uno de los pocos trabajos que les digo que encontré que hace tratamiento de acuerdo al diagnóstico sindromático. Entonces, hace el diagnóstico y da una fórmula de tratamiento de acuerdo a ese diagnóstico. Y el grupo control lo hace contra falsa acupuntura. Comprueba sus resultados a través de polisomonografía y cuestionarios cualitativos adicionales como los que les había nombrado ahorita, como el de Pitbull, que es el más utilizado en la mayoría de estos trabajos. Tunjin hace una fórmula estándar para un grupo de heroinómanos. Este es un grupo grande, 156 casos con esta fórmula estándar. Informan la mejoría de los pacientes. El 60% de los pacientes empezó a dormir más de 8 horas. Y el 30% de los pacientes empezó a dormir alrededor de 5 horas aplicando una fórmula estándar. ¿Sí? Eso es lo que él reporta. Pero fíjense, esto es una fórmula para todos los tipos de insomnio. O a más de 120 pacientes tratados de acuerdo al diagnóstico sindromático, lastimosamente en este trabajo hacen 3 grupos de tipos de síndrome que nos pueden producir insomnio, pero finalmente, bueno, dicen una fórmula para cada uno de estos grupos, pero no nos dicen cómo está separado ese grupo, cuántas personas sufrieron de esto, o qué porcentaje de pacientes sufrían de un tipo de síndrome o de otro. Spence mide el efecto en el incremento de la melatonina en la reducción del insomnio y la ansiedad en 18 pacientes. Esto él lo hizo a través de una medición polisomnográfica y el cuestionario de Edward, y además de la medición del metabolito 6-sulfitox y melatonina en orina. También fue favorable la respuesta con una fórmula estándar, con una prescripción estándar. Guerrero hace un estudio en 30 gestantes. Entre la semana 15 y 30 que padecían de insomnio, utiliza una fórmula estándar, que aquí la ven, versus un grupo control en la cual solamente se le da higiene de sueño, sin aplicar ningún tipo de tratamiento acupuntural, encontrando que significativamente mejora mucho más y con resultados, digamos, estadísticas significativos, mejora mucho más el grupo de gestantes que fueron tratadas con acupunturas. Ya te doy la pata. Sí. Sigue.